Vamos con la última media hora de Montevideo contigo Acá enredado entre los cables Es lo bueno que tiene salir al aire en vivo y en los barrios A veces nos enredamos entre los cables Bueno, viste que se armaron varias rueditas ahí Vamos a pedirle a todos los vecinos que se nucleen acá A ver, bebé, venga Un vecino que se arrimó recién acá y quería hablar también A ver, todas las vecinas, quédense para acá, Edith Yo no quiero dar mucho, porque si hablo Se van un zafarrancho de novena Pero no podés salir de tu casa Mi hijo sale para algún lado y me tengo que quedar yo Y si no, viene la madre del otro lado y se queda la madre O sea que en este país la libertad no existe, lo que usted está diciendo No, no, se terminó, se terminó Claro, o sea, la realidad que le pasa a todos los vecinos de Montevideo Dice que estamos mejor, que tenemos un país que se gana mucha más plata Que el ingreso en los bolsillos de la gente es mucho más importante Y hay que reconocerlo, tenemos un gobierno que ha logrado que la gente Supere los 10.000 pesos en muchos casos, que tenga plata Y sin embargo, no, no, esperá, esperá Raquel, vamos a desarrollar Entonces, afortunadamente la gente puede festejar hoy con un gobierno frentista Después de muchísimos años pelearla, que hay mejores ingresos Lo que pasa que a los ingresos hay que restarle El cerco eléctrico de la empresa Electrosistema Las rejas del herrero Juan Pepe de acá del barrio Hay que restarle la alarma del servicio de, no sé cuál, servicio de respuesta Y el perro Ahora, y el perro que hay que alimentarlo con una razón importante Ahora, ¿ganamos mal uruguayo o vecino? No sé si ganamos mal, pero perdemos por otro lado Ese es el tema Y yo tenía una cosa, yo hoy me estoy echando una pila enemigo en contra ¿Por estar acá? Sí, por hablar Y digo, ¿y cómo hacemos si no hablamos? Dejamos, somos corderitos, somos Pero no podés hablar, porque hablás y a los niños te dicen Los amigos no son amigos Yo estoy hablando pasasada, pavada Claro, aparte usted simplemente está haciendo un diagnóstico de lo que está pasando No está diciendo que esto es culpa ni del frente, ni de los colorados, ni de los blancos No, no, no Esto es una degeneración social Lo que estoy viendo, lo que estoy viendo Hoy la volqueta esa está divina, está preciosa No sé quién la limpió Las vecinas anduvieron temprano porque dice que no querían pasar vergüenza con nosotros A veces pasás por ahí y tenés que tomarme en la calle para pasar Claro, o sea, un basural en cada contenedor Dice que no hay más miseria, está todo guarda Pero ahí ¿Quién llega? A ver, pregunto ¿Quién llega a fin de mes? Pregunto, ves Yo no llego, yo no llego Y trabajé toda la vida Y acá también, no se llega Muy bien Hay 800.000 uruguayos que ganan por debajo de los 10.000 pesos El PICNT recién sale ahora Esto hace pero mucho, mucho tiempo que ganan eso ¿Me entendés? Entonces, y no tienen derecho a casa, no tienen derecho a nada Porque con 10.000 pesos nadie te da un préstamo, nadie te da nada ¿Sabés cómo viven? Viven con sus padres, todos juntos, las familias Todos juntos en una pieza, viven 6 o 7 Así viven los uruguayos, esos 800.000 ¿Me entendés? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Claro, pero a ver, siempre existieron los pobres No hay duda Y ser pobre, lamentablemente, a veces parte de un proceso En el que arrancás Fue un tema de marginación de muchos años Donde la gente terminó viniendo a los cordones de la ciudad Pero sabía que laburando, estudiando, mandando a sus hijos Salían adelante Eso es lo que se rompió Se rompió aquello de la familia y de ver hacia adelante Hoy, si querés algo, vas y lo afanás La diferencia que nos enseñaron De rompernos el alma Y siempre estar con la expectativa de querer algo mejor Y claro que querías un Fusquita Un Fusquita del 60 Como el presidente que se quedó en el 62 con su Fusquita Pero siempre tuvimos la ambición De ir por el Ford De ir por el, no sé, por el Renault En los temas de auto Otros habrán tenido la situación de querer un ranchito mejor Y pasar al material Y por qué no tener un aire acondicionado Pero matamos esa realidad Hoy es, lo quiero, lo tengo en el momento Digo, eso es lo que se propició Lamentablemente Y lamentablemente sí No hay otra Y el tema es que este país Lo que necesita es trabajo Es trabajo No políticas sociales Sí, políticas sociales hasta un tiempo Ya la clase media No aguanta más esta presión de impuestos ¿Me entiendes? Porque la que está pagando todo esto Es la clase media Porque el rico tiene formas Como zafar de todo esto Pero la clase media No tiene formas Acá tengo un mensaje De un audiente fiel María Vick Dice que Mujica Se va a entrevistar con el Papa Le va a pedir perdón Por todo lo que está pasando en Uruguay Sí, lo había recibido también Es coherente lo de Mujica con el Papa Porque no cree en nada Vamos a mandarle un abrazo a María Vick El barro de conciliación Yo lo iba a decir Pero lo que pasa es que Como tiene contacto ante el programa Me ganó de mano Pero ¿sabes cuál es la realidad? Cuando vos hablás Del tema del trabajo Es que trabajo no hay Digo, y esa es la pastillita Que nos están vendiendo La construcción Dicen que hay trabajo 12.000 puestos se van a perder este año ¿Verdad? A ver, trabajo no hay ¿Por qué se hace el tema? Hay trabajo suntoso Hay lavado de mucha guita Ahora los brasileños denuncian Que hay lavado en toda la frontera Todo eso que ves En gran parte Aparte que obviamente Hay inversiones Por supuesto inversiones serias Pero hay muchísima corrupción Vos, fijate Recorriendo Montevideo ¿Cuántas volquetas ves En las casas de gente de trabajo? Que se puede estar haciendo Su baño Su cocinita Arreglando su frente Haciendo su parrillero Se terminó No hay trabajo Está el país parado Ayer, Liber Subí a Facebook Si alguna persona Lo debe haber visto Vengo bajando Del centro de protección De choferes Donde además está El museo de la memoria Y todas esas cosas Y frente a unas cooperativas De vivienda A dos cuadras de Millán A dos cuadras de instrucciones Veo una volqueta Abierta Dos volquetas juntas Una abierta Y una señora La veo comiendo de la basura Comiendo de la basura Entonces la estoy esperando Me quedé Empecé a sacar alguna foto Desde adentro del auto Y yo me veía que le alcanzaban bolsa Salió un niño de 10 años Dentro de la volqueta Y se sentaron a comer Juntos los dos Ayer A las 4 Menos 10 de la tarde ¿Ah? A plena luz del día Adelante de una cooperativa De vivienda Comiendo de la basura No me lo contó nadie Lo veo Entonces decir Te indigna Que esté pasando todo eso Nos vendieron un verso Le vendieron un verso A la sociedad Más de 40 años Metiendo el palo en la rueda Todo antes estaba mal Ahora Más y mejor Mercosur El Mercosur No te deja hacer nada Hay un montón de fábricas paradas La vestimenta No puede trabajar Raquel es bien testigo de eso Murió la vestimenta Sí, murió Y ahora Astori se va A hacer A ver A presenciar Y que me parece muy bien Que lo haya hecho Digo, yo lo apruebo Este A ver la unión Que está haciendo México, Perú, Colombia y Chile Una alianza del Pacífico Y a Astori se le ocurrió decir Que probablemente Quisiéramos añadirnos Y estar allí Hacer un acuerdo Y los brasileños ya llamaron Ni se te ocurra ¿Ah? Ni se te ocurra Si no hablan con nosotros primero No Y esa alianza México muy bien La venía haciendo políticamente Dejando a Brasil Afuera de la Troya Perfecto Y ahora nos desayunamos ayer Que vamos a poder comprar Por el correo Por el correo De los uruguayos Vamos a tener la posibilidad De comprar en el exterior Y te lo van a Te lo va a traer el correo O sea que aquello De tratar De generar Cosas acá ¿Verdad? Cada vez se te va Más de las manos Porque ya somos dependientes En su totalidad No fabricamos nada Y encima no tenemos fábrica No tenemos laburo para dar Lo único que tenemos Son puestos ambulantes Pero bueno Acá un grupo de vecinas Que va pasando Se va armando más linda La reunión Y se viene La verdad que es lamentable Lo que estamos viviendo Es totalmente lamentable Yo creo que en ninguna época Vivimos como estamos viviendo ahora Nos estamos cuidando No en la noche En la mañana En el mediodía A toda hora Es imposible vivir así Yo la verdad que Que yo vivo nerviosa Porque mis hijos no llegan ¿Muchos años acá en el barrio, señora? Sí, hace como 40 años ¿Y nunca vivió lo que está viviendo ahora? No, para nada Claro, somos todos propietarios No hay más caceroleros No sé Tenemos que cuidarnos unos a otros Porque es imposible vivir de esta manera No sabemos vivir de esta manera El uruguayo no sabe vivir de esta manera O sea, ustedes me están diciendo Que no tienen la libertad De andar por la calle No, no, para nada Libertad no existe Yo le hago una pregunta Y me voy a meter en un terreno árido Y le voy a preguntar Porque ustedes son Un poquito más grandes que yo No voy a decir mucho más Yo estoy en los 42 Y a mí me tocó No sé si la suerte De ser más joven Pero nací en el 71 El otro día Después de un muy lindo programa Que tuvimos Y estábamos denunciando Estábamos conversando Como ustedes Con las vecinas Había un pozo De más de 2 metros Un metro y medio de profundidad En la esquina de Millán Y cuál estábamos Ramón Estomba Ramón Estomba Estábamos en la esquina Entonces al aire digo Hay un pozo Una vergüenza Lo que está pasando acá Y viene una señora Muy ofuscada conmigo Y me dice que Yo estaba mintiéndole a la gente Porque yo no estaba en Millán Yo estaba en la esquina de Millán Les aseguro Y por suerte teníamos El video que nos respaldaba Como estamos haciendo ahora Y después se dio otra situación Con otros vecinos Y me decían Que lo que había pasado Que la falta de libertad Era en los años 70 Que no se podía salir a la calle Yo como no los viví Y les doy la posibilidad De preguntar Es otra cosa Distinta De lo que sucede ahora Es una cosa distinta 71 72 La discusión era Que en esa época Era cuando no se podía salir Que lo de ahora No existe Entonces yo le pregunto A la gente más grande Que yo Porque yo no voy a hablar Por un tiempo que no Que ni gateaba De qué pasó Entonces Ahora se vive peor Ahora políticamente Antes era políticamente Ahora es El bandidaje Que existe ¿No? Yo no tuve problema A la calle No tuve ningún En realidad en esa fecha Y yo la viví Yo la viví Y yo la viví De los 3 millones De habitantes del país Realmente 2.950.000 Estuvimos rehenes De las dos fuerzas Violentas Que hubo en el país Tanto de los Tupamaros Como de los militares Que abusaron del poder Que la constitución En un determinado momento Les dio Para que tomaran el poder Digamos peleando Para eliminar la guerrilla Y ellos se quedaron Con todo el poder Claro ¿Está? Ahí Eso fue lo que los mató Pero el resto De la población Fuimos rehenes De los violentos Hoy 40 años después Seguimos siendo rehenes De los violentos Porque eso es lo que Estamos viendo estos días Con la aparición De este energúmeno ¿Cómo se llama? Amodio Pérez Amodio Pérez Y los energúmenos Que le responden Y que están en el gobierno Digo Porque son una marca Energúmenos Todos Pero por eso Era otra cosa Pero ahora La muchacha En general Jorge Me atreví a preguntar esto Porque por ahí La gente puede pensar Que uno siempre va Cubierto con lo que pregunta A ver Yo estoy dispuesto A que el vecino Conteste lo que se le cante ¿Verdad? Porque Porque a ver Digo Porque las seguidas Van pasando Y porque aparte Entiendo que Por eso ser A ver Por haber sido Testigos presenciales De lo que sucedió Yo no tengo Como Tampoco te hagas el nene Bueno pero tengo 42 Y no gateaba No gateaba Pero justamente A eso vamos Jorge Mirá Hoy cuando se habla De los temas Seguimos siendo Renes hace 40 años Pasaron 2, 3 Para los cantegriles 4 generaciones ya Si de 10 en 12 años Van teniendo hijos Lamentablemente Lamentablemente Acá tenemos un hombre Que también Trabajó muchos años Y ¿Qué está pasando Amigo Arnoldo? Bueno Lo que está pasando No tiene nombre Es decir Tendría que estar Un rato enorme Conversando Sobre todo Que si se Yo acabo de llegar Porque Como tú sabes Tenía otra cosita que hacer Y no pude llegar antes El tema es que No sé todo lo que han hablado Pero si hablamos De seguridad Yo particularmente Te había comentado Que tenemos un tema Muy cercano Muy cercano Atrás nuestro Dos señoras Que viven solitas Se le están Robando la casa Todos los días Se han hecho Las denuncias correspondientes Tenemos los números De denuncias Y no pasa nada Prometieron que iban A venir a visitarlas Para ver Como le podían ayudar Y Arnoldo es un hombre Que se crió Toda la vida en el cerro Ha vivido toda su vida acá De la cuarta zona Que se supone Que es lo que nos informaron Que son los que están Encargados De investigar Todas estas cosas A la señora Que fue a hacer la denuncia La tuvieron dos horas Después de las dos horas Vino un señor Que la trató Muy amablemente Pero no sabemos Qué grado tenía Probablemente agente segunda Que dijo Que no había oficiales Para poder atenderla Entonces yo me pregunto ¿Cómo una comisaría Puede estar Sin oficiales Que la dirijan? No puedo creerlo Entonces Le están tomando el pelo A la gente Lo primero que Tenemos que entender Es que el vecino No tiene por qué mudarse Para buscar seguridad En otro barrio Cuando uno tiene identidad Creció Es un tema de familia De inmigrantes Que se asentó En una zona Tenemos el derecho De vivir donde se nos dé la gana En las mismas condiciones El ministro Bonomi Compró Y trajo El ministerio del interior Cuatro tanquetas Para entrar a los barrios difíciles Vimos lo que pasó En Casavalle Esta semana Balacera Bombero Bombero Que es un cuerpo Perteneciente al ministerio del interior Pidiendo mudarse Porque no puede resistir Estar ahí ¿Y qué sucedió? Como el ministro Bonomi Destruyó Caima Que era donde se arreglaban Todos los vehículos Las tanquetas quedaron Sin repuestos Y sin mecánicos Y están sin funcionar Paradas hace dos meses Pero pregunté en la comisaría Justamente ahora Que les comentaba Este ¿Qué pasaba con la cuarta? Por ejemplo Si tenían móviles Porque la pregunta fue Cuando un vecino Llamó a Carrasco Le dijeron que no había móviles Y echaron a todos Digo ¿Y había o no había? Y bueno Yo tengo tres El móvil que estaba en Carrasco Estaba cuidando La casa del subsecretario Del Ministerio del Interior Al que le dicen El perro Vázquez Que estaba cuidando El hermano del presidente Tabaré Vázquez El móvil estaba parado En la casa Con órdenes de no moverse Por eso no se movió Por eso no salió Y por eso se pararon Al comisario de la 14 Claro Jorge Pero aparte Hablando con los comisarios Tres móviles tienen A ver Choca una moto en la esquina A ver Motos se dan de piña A cada rato Chocan un par de motos En el barrio Ya te quedaste con dos móviles menos Hacés un traslado De estos ocho tipos Para que lo vea el juez Todavía te los manda para atrás Entonces la policía Está atada de manos ¿Qué sistema tiene la policía? 24 horas de trabajo Por 72 libres O sea que el tipo Tiene que entrar Y por 24 horas Va a estar fuera de su casa ¿Podemos decir Que esta calle del cerro Es zona liberada? Sí, bueno Eso acá hablamos Acá hablamos tranquilamente Así que por lo menos No, zona es liberada Porque digo La policía no viene Está pasando cualquier cosa Y tenemos 20 vecinos Pero Montevideo Pero Pasan por Egipto Por Egipto La última calle Y pasan Pero como cualquier vehículo Sin mirar a donde Sucede algo Jorge, pero vos fuiste Vos fuiste Inclusive comisario ¿No es cierto? O sea, sos un hombre De trayectoria El miedo Que se le impone A la policía De alguna manera Porque a ver Si la persona Que atiende el teléfono Le dice No tengo un móvil Que capaz que es la realidad No lo tiene ¿Qué pasa? Observan a esa persona Y mandan para la casa Sancionado El comisario El subcomisario Lo que te decía Los hacen laburar 24 horas ¿Dónde están los derechos Del trabajador? La policía Es distinta Al ciudadano común No tiene derecho A volver a su casa Después de 8 10 horas de laburo Después tiene que irse A hacer el servicio 222 Entonces por ahí Están 36 48 horas fuera de su casa El mayor índice De suicidios Que tiene el Uruguay Lo tiene dentro De las fuerzas policiales Pero entonces digo Veamos O sea A mi me parece Que la policía Si uno se pone a pensar Está siendo presionada Y el mayor índice De divorcios Porque realmente Están sometidos A una gran presión Muchas horas de trabajo Fuera de la casa Tienen tremendos problemas Y bueno Y se están dando Situaciones que No gratas A ver Yo atiendo el teléfono En la comisaría Afuera no tengo un móvil Y digo Disculpa Ahora no tengo un móvil Porque te salió Estás dormido Porque hace 24 horas Que no dormís Yo te sumareo a vos Te sanciono Y te retiro el sueldo Entonces la policía Ve y dice Si hago las cosas mal Me sacan la plata Pero en lo demás Y si va al juzgado El juez lo deja Esperando 5 o 6 horas Y el chorro sale en 2 Claro Ahora en la intendencia Fulanita carga los camiones Para su casa Con materiales roba No pasa nada ¿Verdad? Con suelta ya los 6 meses Está sumareada con su sueldo O sea Hay unas diferencias Que esto que el otro Pero yo no dije Que era sabotaje Lo increíble Salió todos los medios Salió a todo el lado Ana Livena diciendo Que fue el sabotaje Y los caballos andan Raudos por todos lados Comiendo Que me imagino Que acá debe haber Algún caballo Que venga a comer esos pastos Claro Jorge igual También aprovechamos Ya que el laste de Urse Para comentar Que ayer se levantó El conflicto De los inspectores De tránsito Y la intendencia Perdió 500 mil dólares De multa Por tanto Seguramente Y sin exagerar Hay que empezar A recaudar Desde el lunes Contra reloj Así que atentos muchachos Atentos el lunes Con salida a la calle Porque primero Tuvimos Muchos menos accidentes Calles más fluidas O sea Las que se complicó Fue naturalmente Porque los semáforos No funcionaban Y eso no es un tema De inspectores Sino de gente técnica Que arregle Los semáforos O sea que podríamos Hacer perfectamente Una experiencia Un mes más Si con semáforos activos Pero sin inspectores En la calle Ya comprobamos Que realmente Poco aportan ¿Verdad? La gente sabiendo eso Se cuidó más Fue más respetuosa De la norma Y todo Y hubo menos choque Respeto hubo menos choque Pero bueno A ver Ahora La gente ¿Se va a matar más O se va a matar menos? Porque el Zunca Logre No, no La gente se va a matar De bronca Por lo que está pasando Pero la gente Va a morir mucho menos Los subfuncionarios Los obreros Van a morir menos Porque vos les des El cinto de seguridad Y le digas Tenés que usarlo Si se lo damos Y no lo usan Le das lentes Y no lo usan Le das zapatos Y no lo usan Liber Ayer detecté En la propia terminal De Colón Estaban colocando Cámaras de vigilancia Con unas grandes escaleras Uno agarrando La escalera abajo El otro subió arriba Sin nada No agarraron Con una mano Se agarraba De la columna Y con la otra Prestaba Lo que estaba colocando En la propia terminal Acá en la ruta Al entrar al cerro Estaban colocando Unas cosas Estaban con las columnas Ahí también Antes del PTI Del Pueblo Tecnológico Y después En la avenida Garzón También Publiqué la foto Y salió gente Decir Me vuelve a pegar Al gobierno Por cualquier cosa Estaban sin cinto Que se iban a caer De una escalera De cuatro metros Si caen De una escalera De cuatro metros Se matan Ayer en la mañana Hubo paro El Zunca De 9 a 13 Por un funcionario O sea Un operario Que cayó En el bañero Y por acá Estaría haciendo Un techito Alguna casita ¿Verdad? Me vino a la mente Y vos sabés Que me vino Vacío Y no recordé Si hubo paro La semana anterior Cuando se cayó El limpia vidrio En el Ministerio De Transporte En el Ministerio De Trabajo No sé si hubo paro ¿Verdad? No se paró Todo el país Por eso Me vino a la mente Esa curiosidad De qué diferencias Que hay ¿No es cierto? Walter Te invito un poquitito Es bueno siempre Tener un edil Que tome un poco La referencia De lo que está pasando En los barrios Bueno En primer lugar Muchas gracias A Lider y a Jorge Y un placer Estar en este barrio Del Cerro Que supo ser Un ícono De barrio Obrero Y de obreros Dignos Bien remunerados Y que se nota En la construcción En la gente Que habita Este barrio El ex barrio Cosmópolis Realmente Todo lo que ustedes Han planteado Y sobre todo El planteo De los vecinos Es de una realidad De una cruda realidad Que estamos viviendo hoy Que esperemos Que no dure Mucho más Yo como edil Lo que puedo decirle A los vecinos Es que estoy a la orden Por los planteos Que ustedes quieran hacer En la junta departamental El despacho número 5 Está a la orden De ustedes Por supuesto Soy colorado Somos minoría En la junta departamental Y la mano de madera El Frente Amplio Se levanta Para votar Lo que a ellos Les importa Pero haremos El planteo Que ustedes necesiten Para servir Nuevamente al pueblo Como es necesario Nada más que eso Creo que Lo importante Es que los vecinos Aporten sus opiniones Por eso quiero ser breve Y agradecerte nuevamente Dale Muchas gracias Por estar como siempre Hoy nos acompaña Edith Edith Es la mamá La mamá modelo Del barrio Las Torres Que ha peleado Por todos los vecinos En ese buen entendido De pelear Por defender A más de 100 niños Que estaban sin alimentación Desde diciembre Porque había cerrado El CAIF Y han dado una batalla Increíble Por tratar de abrirlo ¿Qué pasó? Bueno Después de medio año Casi Medio año de lucha Este Se resolvió Dar 30 becas 30 becas A 84 niños Los niños Entre 0 y 2 años Quedaron de por fuera Del sistema Porque bueno Es la reglamentación De CAIF Muchos padres Se fueron ya Porque no podemos Esperar Medio año A que se dé Una solución Para los niños Que realmente Son carenciadores Realmente necesitan Ahora los que quedamos Vamos a ocupar las becas Claro O sea que tenés 30 becas Para 30 becas Para ahora en total Más de 45 niños Bien Que fueron los que fueron Quedando Sí, sí, sí Por supuesto Muchos van a quedar Por fuera No se dio a solucionar La alimentación Las becas son Pero sin alimentación Ah, o sea que Los mandan a jardines privados Pero no le dan de comer No se resolvió todavía El sistema alimentario Bueno Una perlita Una perlita más ¿Qué pasó Jorge? Están la vecina allí Conversando Porque esa señora mayor Que va pasando allí La robaron cuatro veces En los últimos días Perfecto Bueno Voy a saludar A Jorge Macera Si está en estudios A ver si lo tenemos por ahí Te iba a preguntar por Jorge Muy bien ¿Cómo? Se está preparando Para una convención ¿Vas a ser la nota Que sube este muchacho? Sí, la verdad Encantada Tengo sentido Un montón de veces La radio Porque yo escucho La radio No, no, no Tiene como ser Dale, estoy, estoy Estoy a la hora ¿Te llevaste el dinero? Ojo Mira Mira Yo te anoté Tu nombre Si, si, si Ojo 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 Hay una cosa, ¿quién sale a la pantalla de la televisión? Yo no salgo. Yo me arringo a salir de la cámara. ¿No? No. Está todo bien, en el país, más luchados. Esa cosa maravillosa. Nunca se ganó tanta falta, me voy a hacer la red de la obra. ¡Lapó! ¿Qué pasa? ¿Quién se les lleva a la presión? ¿Qué pasa? ¿Que nosotros no podemos salir de la televisión? No trabajan. No trabajan. No trabajan. No, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Dos y medio. ¿Qué creen? Porque yo no soy... Bien, Jorge, ¿estás preparándote ahora para... Por eso te decía, ¿te estás preparando en un par de horas para estar ahí en la convención departamental del Partido Colorado? ¿Estás puesto ahí para dar el debate sobre el acuerdo? ¿No se animó a venir a tomar el sol el amigo Jorge Macera? Bueno, nos estamos yendo. Estoy mandando un gran abrazo de acá en el Cerro a todos. Estamos en la calle Grecia y Ecuador. Como siempre fue una presentación de Secatec. www.secatec.com.u 2-402-3512 para todos los cursos de Yeso y Steel Framing que están arrancando esta semana. Así que, Liber Trindade, les mando un gran abrazo. Y la semana que viene nos encontrarán en otro punto de Montevideo conversando con los vecinos. Como lo hicieron hoy. Siempre dando un micrófono a los distintos barrios para que puedan hablar de la problemática que en cada lugar hay. Abrazo grande.